La verdad es que me encanta lo que ha pasado estos días porque se ha quitado la careta a todo el mundo. O sea, se ha quitado la careta el PP, se ha quitado la careta a los medios de comunicación supuestamente conservadores y de derechas, tipo Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés y toda esta disidencia controlada. Y yo estoy ya cansado del tema del balón de oxígeno, ¿vale? Porque es que todo lo que sea criticar al gobierno, todo, según el Partido Popular, es balón de oxígeno. Todo. Si criticas a Aline Montero, balón de oxígeno. Criticas, haces una ley a favor de la vida, balón de oxígeno. ¿Qué hay que hacer entonces para que no sea un balón de oxígeno? Que alguien me explique, que alguien del PP me diga que hay que hacer balón de oxígeno. Callarse la puta boca es lo que hay que hacer en este país para no dar un balón de oxígeno. Es que la cobardía del PP es una cosa ya espectacular. Es que ya da puñetera vergüenza ajena ver al Partido Popular cada vez que alguien le planta cara a esta cochambre de gente, a esta gentuza zarrapastrosa y sucia, aparece el Partido Popular a darles ellos sí el balón de oxígeno al PSOE y a Pedro Sánchez. Porque ellos aparecen como sus perros guardianes, cada vez que alguien se atreve a alzar la voz contra ella, aparece el perro guardián de Feijóo o la perro guardián de Cuca Gamarra, a darle la ayudita a Pedro Sánchez y decir, no, 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 que le está dando un balón de oxígeno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que alguien del PP me explique qué hay que hacer para no dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Es lo único que yo quiero saber. Y otra cosa más. Yo quisiera saber cuál es el problema en que una mujer cambie de opinión, una mujer que iba a abortar, cambia de opinión al escuchar el latido del feto. Porque es que dicen, no, se está coaccionando la mujer. ¿Hay algún problema en que una mujer que vaya a abortar escuche el latido del feto y cambie de opinión? ¿Qué problema hay en eso? Pregunto. ¿Está ocurriendo algo malo? ¿Está cayendo la humanidad? ¿Estamos matando a alguien? No sé, es que simplemente alguien, una mujer que ha decidido abortar, escucha el latido del feto y cambia de opinión. ¿Qué hay de malo en eso? Si quiere hacerlo. Si quiere hacerlo, claro, sí, sí, le ofrecen la posibilidad. Oye, tú puedes escuchar el latido del feto antes de abortar. ¿Quieres o no? No, quiero abortar. Pues abortas. Me parece un asesinato igualmente. No quiero abortar porque he escuchado el latido. ¿Qué problema hay? Es que no lo entiendo por eso. Si los llamo asesinos, me estoy quedando corto porque es que prefieren que el niño muera. Prefieren que el niño muera. Quieren matar al niño por un simple cambio de opinión de la mujer. ¿Qué problema tienen en la libertad de la mujer? Encima es este mismo gobierno el que está diciendo que esto es un ataque a las mujeres y está soltando a los violadores a la calle. Es que es alucinante. ¿Un 155 porque se ofrece hacer una ecografía? ¿Tanto miedo dan los latidos de un niño? ¿Tanto miedo dan una ecografía 3D?